Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 8 de noviembre del año 2023. Gánate una de las cuatro entradas con todo pago para asistir al partido Colombia vs Brasil. Participa recargando tu cuenta Betplay en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 11722, el número ganador de la tarde de hoy 2173. Esta noche nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerde que los resultados de las loterías y sorteos puede consultarlos en nuestra página web www.record.com.co Se han detenido las balotas. Primera balota, número 3. Segunda balota, número 9. Tercera balota, número 3. Cuarta balota, número 8. 3938 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre ven el sorteo en el municipio de San Antero y todo el departamento de Córdoba. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo el sinuano. Si mucha plata quiere ganar. Sorteo el sinuano. Si mucha plata quiere ganar. Fuerza el sinuano. Sorteo el sinuano. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña.